¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Escena CB24 y como les contamos hace unos días, el éxito de la popular telenovela Yo Soy Betty la Fea vuelve esta vez en el teatro, su elenco original realizará una gira por toda Centroamérica donde veremos un episodio nunca antes visto de la fea más querida de la televisión y nuestro compañero Erick Lizano tiene todos los detalles con dos invitados muy especiales. Así es María Victoria y como estabas comentando, Betty la Fea regresa ahora en teatro de una gran gira por todo Centroamérica. La primera cita será el 16 de noviembre en San Salvador. Veamos todos los detalles de esta puesta en escena acá en Costa Rica. Lo que hace 20 años vivimos cuando Betty la Fea capturó tantos millones de corazones, no solo en Costa Rica sino en más de 180 países y un dato importantísimo que es la única telenovela en la historia que está en el libro de los Guinness Records. Importantísimo es una única función, es el elenco original el 17 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Betty la Fea es un show familiar donde se puede compartir con sus hijos, con sus abuelitos, con sus tíos, un show que ha ido de generación en generación. Así que el riesgo se ve desde el punto de vista y del show que se está ofreciendo al público. En este caso y en mi caso estoy completamente orgullosa y si por mí fuera traigo Betty la Fea sin comercio. Bueno y qué mejor que sea parte del elenco original de Betty la Fea quienes nos compartan todos los detalles de esta puesta en teatro. Me encuentro acá con Julio César Herrera y con Natalia Ramírez quienes interpretaban a Freddy Contreras el mensajero y Marcela Valencia que todos ustedes la recordaran. Algunos la aman, otros la odian pero bienvenidos a CB24. ¿Cómo están? Hola Centroamérica. Gracias, gracias. Estamos muy bien y muy felices. ¿Cómo ha sido ese proceso de desempolvar desde un libreto una historia que sigue vigente y sigue y sigue y sigue en los corazones de todas las personas que crecimos viendo Betty la Fea? Es una magia, los milagros operan, el universo conspira decimos por ahí para que todo se diera y nos pudiéramos reunir. No es fácil conseguir que 15 actores se pongan de acuerdo para encaramarse en un escenario. Nosotros vamos a ser 15 actores y 4 bailarines, viajamos alrededor de 23 personas. Sí, 27. ¿27? Sí, nada, nada. 27 niños que hay que cuidar. Bueno, te hemos entendido que fuiste una talia la que desde que terminó Betty le decía a Fernando Gaitán hay que hacer algo más. ¿Cómo lo lograste? Sí, bueno, mira, pasó mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años hasta que por fin en agosto del 2016 dijo sí, voy a escribir. Y entonces ahí todo el proceso de alinear a todos los actores y lo logramos y pudimos estrenar en marzo del 2017. Y ahí hemos tenido maravillosas funciones en Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Santa Marta. Y ahora Centroamérica es nuestra primera función. Fuera de Colombia. Fuera. El resto de América, estoy hablando Perú, Argentina, Chile. Agárrense. Está, pues, ojalá agárrense porque vamos a arrancar en Centroamérica y Centroamérica es el inicio de esta gira, ojalá, por todo el continente. Sí, claro, nosotros ahora tenemos una temporada, no es ahora, de enero a abril en Bogotá, vamos a estar haciendo 50 funciones y luego tenemos espacio para seguir en la gira que, si Dios quiere, la haremos en Norteamérica. Vamos a estar en México y en Estados Unidos y luego, si Dios quiere, también podemos hacer todo suramericano. Pues, ojalá que sí sea. Amén. Y, bueno, cuando ustedes empezaron a ensayar en las redes sociales de algunos de ustedes, ¿cómo fue esa primera lectura del libreto de este capítulo que fue, creo que en la casa de Fernando Gaitán? ¿Cómo fue ese momento donde no eran los actores, sino que ya estaba hablando Freddy, estaba hablando Marcela, estaba hablando Jenny, estaba hablando Betty? ¿Cómo fue esa primera lectura? La realidad no fue primera lectura, primera comelona, porque eso es, ella comió rico, actualizamos la agenda, los chismes, y después sí leímos un par de días después. No, ese día leímos. Sí, me acuerdo. Mira, yo tengo súper presente cuando Ana María tiene su primera línea y hace... Ah, ok, ya. Es que también... Sí, es hermoso. ¿Qué? ¿No puede ser otra vez? Otra vez. Ah, qué lindo. Por ahí es como manejar carro, eso no se olvida. No, exacto. Me imagino que eso. El carro sí, la bicicleta, no sé. No, tampoco. No, no se olvida. No, 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 es tanto el cariño de la gente, es tanto lo que nosotros trabajamos, es que trabajamos en un personaje durante dos años. Dos años largos. Y dos años largos, eso está ahí en el ADN. Eso les iba a preguntar, porque han ido y venido muchos personajes, pero creo que definitivamente la gente siempre los va a vincular con Betty la Fea. ¿Qué elementos de Freddy, qué elementos de Marcela Valencia hay en la personalidad de cada uno de ustedes? Son demonios buenos, malos, cosas que uno como actor le aporta a un personaje, cosas que a veces uno tiene escondidas en su personalidad, que aportan para un personaje. Definitivamente en esta historia, o por lo menos de mi parte, Nata, yo trabajé, hay diferentes maneras de trabajar un personaje. Acá lo hicimos de adentro para afuera, entonces seguramente hay varias cosas que uno le presta al personaje. Sí, a uno le prestó un montón de cosas. Ella lo villana. No es cierto, pero ¿por qué haces eso? Sí, ahora hay que decir las cosas como son, y ahorita en las redes sociales se ve como somos. Pero también ella no sabía. No, yo sí sabía, yo sabía que Armando me era infiel, yo sí sabía que Betty me estaba quitando la empresa, el marido, los amigos, todo, pero yo soy la mala, ¿en serio? Hay una cosa con una connotación sexual también. ¿Por qué? Porque Betty mira con lo que salió y dejó prendado a don Armando. ¿Quién sabe qué sería? No, es que sí, con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Sí, como diría alguien por ahí, todo eso se come. Todo eso se come. ¡Mucho horror! Bueno, como yo les pregunté durante la conferencia, tal vez así un poco ejercicio actoral, ¿qué creen ustedes que fue de la vida de sus personajes después de Betty? ¿Dónde estarán? ¿Se habrá librado Marcela de la peliteñida? ¿Freddy al fin se habrá casado con Abraham María? No, Freddy ha tenido que cambiar varias veces de moto. Sí, ha tenido que cambiar varias veces porque a él le gusta mucho la motocicleta, pero es un aparato complicado, entonces él siempre está buscando la más segura y la forma más segura de protegerse. ¡Abra María no! No, 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 María no, es la moto, para él lo importante es la moto, sí, entonces... Había que ver cómo es. Ok, no, yo sí creo que Marcela por fin consiguió un gran empresario con el cual casarse, tener hijos, ser feliz, y Patricia Fernández debe estar por ahí pegada como siempre. A la arteria. Sí, a la arteria, acá, hacia la yugula. Esos personajes que uno dice, pero cómo viven, pero ahí están, son unas... Están, es verdad, yo no tengo amigos así, yo tengo una amiga así. Están pegados a los tiburones de Rémolas. Todos tenemos siempre a alguien ahí, como decimos a veces nosotros, al recostado, ahí montado siempre. Entonces, bueno, esta gira es El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, ¿cierto? El 16 en El Salvador, hacemos la función, nos levantamos temprano y cogemos el avión y hágale para Costa Rica. Luego salimos a Panamá, vamos a estar el 21 y el 22 vamos a estar en Guatemala. Las boletas ya están a la venta, acá en Costa Rica, ya estaremos anunciando cuando se inicia este proceso en El Salvador, en Guatemala y en Panamá. Acá en Costa Rica es boletería.cr. Así es, correcto, boletería.cr y en las otras fechas de Centroamérica. Y hay desde 22 mil hasta 59 mil... Colones. Colones. Y hay platea, laterales, VIP, en fin. Cradería. Y vienen todos los actores de Betty, los originales. Y nos vemos temprano. Cuatro bailarines. Bailarinas divinas. Y estamos llegando temprano a La Juela, el 17. Ya ustedes saben, todos los detalles de Betty en teatro los tuvimos acá en CB24 para todo Centroamérica. Natalia, Julio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en CB24. Y esperamos verlos próximamente acá en Betty La Fea, en teatro. A ustedes muchísimas gracias. Gracias. Así que conversábamos con parte del elenco original de la telenovela Yo Soy Betty La Fea, que estará presentando su versión en teatro próximamente en Centroamérica. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más de escena CB24. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!